El siguiente invitado es Pedro Renter. Pedro Renter es experto en marketing online, más específicamente en el ámbito del marketing directo, muy centrado en lo que estaba comentando el ponente anterior, que es en centrarnos en un usuario con nombres y apellidos. Actualmente es director general de Ulises Interactive, unidad de negocio digital del Grupo Planeta. Maneja marcas como CEAC, Home English, Deusto o empresas turísticas, marcas turísticas como Mucho Viaje. Nos va a explicar cómo desarrollar una estrategia conjunta de varias marcas y conceptos fundamentales como el email marketing, la afiliación, el SEO y el SEM. Y, en general, estrategias dirigidas a la captación de registros o de leads. Pedro, cuando quieras. Buenos días. Bueno, preguntaréis, ¿no? Has citado a Mucho Viaje. Preguntaréis que una persona de Grupo Planeta que hace aquí, aunque no está vinculación con el mundo del turismo, del viaje, viene por la parte de Mucho Viaje, pero tampoco es que sea excesiva. Lo que yo os quería plantear a todos los asistentes es las similitudes que pueden tener las iniciativas que estamos haciendo nosotros actualmente dentro de Ulises, dentro del Grupo Planeta, como la iniciativa de Andalucía Lab, que consiste básicamente en ayudar a las empresas de manera individual a generar negocio en Internet, pero también tenemos una capacidad para buscar estrategias globales para todas las empresas de un mismo sector, buscar sinergias que les permitan maximizar sus negocios. Lo que estaba diciendo, somos ULIS Interface, es la compañía Grupo Planeta, estamos especializadas en el desarrollo de negocios online y nuestro objetivo siempre es maximizar los resultados de las marcas del grupo, a través del conocimiento que tenemos de la red. Como algunos datos, somos una compañía que se fundó en el 2007, de hecho no tiene origen en el 2007, sino que ya llevamos con actividad como el departamento de marketing para una de las compañías del año 2000, pero desde el 2007 ya nos consolidamos como compañía dentro del grupo y para que nos hagamos una idea, pues solamente para las marcas de formación, a través de las actividades que nosotros generamos en Internet, durante el 2010 fuimos capaces de generar una facturación de 50 millones de euros y hemos gestionado la inversión publicitaria de prácticamente toda la inversión publicitaria del Grupo Planeta, en medios online, estamos hablando de 12,3 millones de euros en el año pasado con una previsión de 15 millones de euros para el presente año. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, al final, es lo que cito aquí, creamos soluciones online y a partir de, mezclando los análisis de negocio, tecnología, creatividad y resultados. Estamos muy enfocados a negocio, no somos una agencia. Internet nos permite medir absolutamente todo y uno de los máximos objetivos que tenemos nosotros como compañía es, hablaba antes de maximizar los resultados, es conseguir trabajar viendo la totalidad de la cuenta de resultados de las marcas. Esto es fundamental. Por esto, desarrollamos estrategias siempre a partir del producto y servicio. Como decía José Luis, trabajamos para marcas de formación, trabajamos para marcas para Dea Planeta, trabajamos para Planeta de Agostini, trabajamos para los sellos editoriales, como podéis imaginar, son productos totalmente diferentes, donde cada uno de ellos requiere de una estrategia diferente porque los objetivos que nos marcan las marcas son diferentes, en función de las necesidades y objetivos, como acabo de citar, y por último, en función de la evolución natural de Internet. Internet, desde que arrancó, ha cambiado. Como decía Marc, ahora, es que no tiene nada que ver lo que estábamos haciendo en el año 2000 con lo que estamos haciendo actualmente. Empezamos con el SEM. Hemos continuado con el SEM. Empezamos con el SEM, luego continuamos con el SEM, estamos con la afiliación, email marketing, ahora estamos con el gran caballo de batalla, que son las redes sociales. Todos queremos entrar en las redes sociales, pero nadie somos capaces de saber cuánta pasta o cuánto retorno nos van a dar. Y luego, por otro lado, nosotros, como empresa dentro del grupo, nos dedicamos mucho a la investigación. Somos una unidad de investigación permanente, al final estamos hablando de tecnología, estamos hablando de una evolución rapidísima, donde tenemos que ser capaces de adquirir ese know-how que permita a las marcas asesorarles de cómo deben desarrollar sus productos para poder adaptarlos a las nuevas evoluciones, siempre intentando minimizar los riesgos. Somos expertos básicamente en modelos de captación de leads. Estamos pensando que el 80% de la facturación que nosotros generamos está basada en modelos, en venta de productos de más de 1.000 euros. Entiendo que aquí hay una gran similitud con todo el mundo del turismo. Estamos hablando de productos entre 1.000 y 10.000 euros. Lógicamente, los modelos de negocio no se pueden limitar al típico carro de compra. Los modelos de transacciones no. Tenemos que ir un poco más allá. Cuando recurrimos a los modelos de captación de leads. Asimismo, también trabajamos planes de medios porque tenemos empresas dentro del grupo que no buscan exclusivamente resultados, buscan cobertura. Planeta de Agustín y, como decía antes, de Aplaneta. Y luego, además, también somos fuertes en el desarrollo de aplicaciones en los entornos sociales. Por lo que decía antes, viendo cuál es el crecimiento que está teniendo este entorno. Nuestra metodología de trabajo es una metodología en seis pasos. La primera de ellas es obvia. Insisto, es el producto. Hay que entender el producto. Y esto no solamente es aplicado a lo que estamos haciendo nosotros, sino es aplicado a cualquier sector. O sea, porque solamente entendiendo el producto, entendiendo cuál es su estructura de costes, nos va a permitir definir qué estrategias debemos utilizar posteriormente en off y en on. Y una vez estamos dentro de on, qué medios vamos a utilizar para poder comercializarlos. Como apunto aquí también, existe una colaboración directa con cada una de las marcas porque tenemos que ser capaces de, bajo nuestro expertise en Internet, proponerles cambios y adaptaciones a sus productos para que puedan entrar dentro de la red. Inteligencia de negocio. Al final, no somos, también actuamos como consultores. O sea, no nos dedicamos a coger el producto y otro comercializo, sino vamos un poco más allá a través de la elaboración de las estrategias, propuestas de nuevos modelos y todo el tema de la reputación online que está tan de moda actualmente. Importantísimo, el tema de la búsqueda de tráfico. Y aquí también vuelvo a lo que he dicho al principio. Creo que lo que estamos desarrollando actualmente nosotros tiene mucho que ver con iniciativas como la que puede estar haciendo actualmente Andalucía Lab. Al final, todos estamos buscando tráfico para conseguir una visibilidad y conseguir cumplir con nuestros objetivos. y Tak ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!